bueno esto es un nuevo vídeo y bueno como ven en aquí con tres words perdón si hablo si pero es que es muy temprano en mi país y bueno luego van a escuchar y vaya a venir mamá me meto una palmada en la cara y bueno contra words acá de publicar esto ya lo leí lo leí primero me llegó acá en lo que viene siendo vk y lo traducí igual para que vean bueno no lo voy a leer de aquí ya que a veces se traduce mal lo que viene siendo ruso a español así que lo voy a traducir de acá de inglés a español que es más rápido y mejor hecho yo 35 minutos e dime quién sube un vídeo 35 minutos después bueno una hora después porque me tardo tantito en editarlo por ciento ayuto que estoy atento control v ya lo copié bien queridos amigos felicitaciones por el de las fuerzas aéreas o sea ellos en moscú en rusia aquí ni siquiera existe eso para celebrar estamos dando vuelta a nuestra roleta generosa tan esperada 10 por ciento posibilidad de ganar s p o sea es lo mismo de siempre aumentan las posibilidades de ganar lo que viene siendo la roleta no es una cosa nueva luego la segunda dice las cantidades de gp para ganar se multiplicaron por 10 la oportunidad de ganar gp se duplicó o sea que es más bueno pues lo hace más probable probable no la propiedad de ganar bd aumento a la prisión aumento en 20 como media compensación estamos esperando mover más personas a ser protegidos por lo alto atención por lo tanto atención la protección esa es solamente eficaz en cliente ojo sólo los que tengan cliente creo que van a poder tener esas oportunidades de más y es más de la cantidad en todos y eso la promo continuará hasta la vista la hasta las 23 59 horas de moscú el 6 de agosto o sea tenemos cuatro días aproximadamente casi cinco días porque el 23 de 59 o sea casi va a ser 7 de agosto que tenemos hasta ese día vamos a abrir contra wars cliente para ver si ya nos aparece también se me ocurrió una nueva idea como siempre que sale eso yo tiendo a comprar ruletas y nunca me toca nada si quieren que vuelva a desperdiciar mi gp en ruletas unas 40 ruletas 30 y pico ruletas depende si usted me toca gp bonos creo que tengo gp bonos comprar ruletas para para ver si me toca el black division division que nunca me ha tocado en mi vida llevo tres años jugando contra wars y nunca me ha tocado la división yo no sé si soy más desgraciado bueno bueno de hecho todavía no si miren 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 nomás papá o sea puedo comprar una ruletonga hoy no tengo gp sí todavía tengo el de éste me quedan 14 horas al rato voy a trabajar en unas 6 en 4 horas voy a trabajar no en 3 horas voy a trabajar trabajo 9 horas 9 pero si todo el tiempo así que nada díganme en este vídeo si quieren que lo suba lo subirá mañana o sea hoy lo hago en la tarde pero espero que lo subo mañana o lo subo después ya veré pero si quieren que suba de hecho si bien dice 56 mil o sea ya lo aumentaron 300 de gp y mil dgp mil dgp mil dgp mil dgp dios santo que te dan black division creo que black division te dan Un millón y pico, imagínate, creo que serán Dos millones, lo aumentaron por veinte Dicen, o sea, van a ser veinte millones Más o menos, no sé, a mí no me ha tocado Esa cosa, pero ojalá y así sea De verdad, uy, estoy ansioso Por ese reto, no puedo Gritarme a hablar más fuerte Mira, puedo comparar lo que viene siendo Creo que la de Quinientos O no sé, creo que Dos dólares, igual si quieren de una vez Les enseño como comprar GP Ya que algunos aquí no saben, por ejemplo, le apito aquí En obtener GP y me manda Lo que es la página, déjame ver cuánto llevo grabando Llevo grabando cuatro minutos Bien, es que no sé cuánto Llevo grabando, ay Dios, aquí dejé algo abierto Bien Otra forma de pago Aquí la selecciono, yo tengo Paypal De hecho, no, Oxxo me tarda Un día, lo voy a pagar por Pacifcar, cuánto sería en Pacifcar Así si quieren les puedo enseñar Mis métodos, porque hay diferentes métodos En diferentes países, eso es lo que yo tengo que hacer Serían Cuarenta y cuatro pesos Quinientos GP son cuarenta y cuatro pesos Nah Creo que también esto lo mejoraron, eh A ver si quiero comprar acá Me acuerdo que el de acá, diez dólares Era creo que cuatrocientos pesos En México, en México Creo que lo mejoraron Van a ser ahora como ciento y pico Dime que es así, dime que es así Voy a comprar un frío de GP Doscientos veintiuno Díganme, ah pero la comisión Díganme si quieren que compre GP Si es así, voy a comprar lo que viene siendo Doscientos cincuenta pesos Y voy a, uh, me voy a chetar de GP Voy a comprar aquí el de dos mil quinientos Van a ser, eh, más ochocientos setenta y cinco Sobran, eh, ¿cuánto? Trescientos, serían Tres mil, eh, trescientos setenta y cinco Si no mal me equivoco De GP O sea, no lo voy a invertir todo de ruletas Ni de tonto, lo voy a invertir todo Lo que voy a hacer, voy a poner unas Unas veintiuno No, voy a poner, eh, cuarenta ruletas yo creo Y hombre, puedo sacar fácilmente Me de compensa con el mil de GP O los veinte millones creo que son Y así que nada, espero que les haya gustado este video Muy temprano la verdad Pero hombre, yo siempre trato de traerlos mejor Y más que nadie antes Así que hoy tendrán en la tarde otro video Y para mañana, si me apoyan mucho este video Llegamos a cuarenta likes Así en frega Subiré lo que viene siendo Mañana el video de haciendo ruletas Así que nada Gracias por mí para que me toque algo bueno papus Así que nada, hasta la próxima